Cuando al culto yo voy llegando, oh que ya sea festividad, mi alma medita en cosas nuevas, en la presencia de mi Jehová. Mi alma medita en cosas nuevas, en la presencia de mi Jehová. Ya oigo las alabanzas y danzan los corazones y oigo el vocerío como que hay fiesta en cabañas. Cuando se acercan todos mis hermanos, su rostro dulce es como la miel. Y entre ellos viene un invisible, y ese invisible es nuestro Dios. Y entre ellos viene un invisible, y ese invisible es nuestro Dios. Ya oigo las alabanzas y danzan los corazones. Y oigo el vocerío como que hay fiesta en cabañas. Cuando se acercan todos a la mesa, parten el pan con sencillez. Y es imposible que no esté el Señor, dando promesas de bendición. Y es imposible que no esté el Señor, dando promesas de bendición. Ya oigo el vocerío como que hay fiesta en cabañas.